Hola, ¿qué tal a todos, compañeros? Un saludo. El trabajo presentado aquí es de un personaje referente en la historia, que tuvo vínculos con la religión y que también tuvo unos aportes importantes en el mundo científico. Como introducción, un comentario diciendo que en el mundo que hoy conocemos hay muchos misterios, pero una cosa que alberga más y más grandes de ellos es el universo. Su historia comenzó hace unos 13.700 millones de años, derivado de una gran explosión y hasta hoy, en todo momento, se sigue expandiendo y generando cientos de preguntas a todos los científicos. Este trabajo va a ser un estilo de biografía, solo con unos comentarios extras añadidos. Y vamos a empezar. En 1894 hubo mucha actividad en el mundo. Coca-Cola vendió por primera vez su producto en botella, se inaugura el edificio actual de la Real Academia Española, se funda el Comité Olímpico Internacional en París y muchas cosas más. El 17 de julio de este año, nace en Charleroi, Bélgica, George Henry Joseph Edward Lemaitre, o para efectos de este video solo le llamaremos Lemaitre. Desde su infancia se mostró que a él le atraía mucho la curiosidad, así llegó a decidir que él quería conocer la verdad del origen de todo, y para ello existían dos caminos, la religión y también la ciencia. Mostraba precocidad para la ciencia, destacando en física y matemáticas, y a sus nueve años decidió que también quería ser sacerdote. Animado por su padre, decidió primero por estudiar antes que entrar al seminario, y se matriculó en una escuela jesuita, donde destacó en química, física y matemáticas. En 1910, por el trabajo de su padre, su familia se fue a vivir a Bruselas, donde con 16 años, entró a una escuela jesuita, el Colegio San Michel, donde sus maestros descubrieron sus habilidades excepcionales en matemáticas y física. Aunque todavía le gustaba la idea de convertirse en sacerdote, se decidió por estudiar una ingeniería en vez de teología. Así en 1911, ingresó a la Universidad Católica de Lobaina, y en julio de 1913, obtuvo su diplomado, y comenzó a realizar prácticas como ingeniero de minas. En 1914 ocurrió un suceso muy importante, estalló la Primera Guerra Mundial, y en ese contexto Lemaitre se vio obligado a detener sus estudios, y sirvió como voluntario en el ejército belga. Aquí él presenciaría momentos que acrecentaron su vocación sacerdotal. Retomó sus estudios, y en 1920, fue galardonado con la más alta distinción, un doctorado en ciencias matemáticas. También obtuvo un bachillerato en filosofía, basado en el sacerdote italiano del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Su siguiente paso, ingresar a la casa de San Rombaut, en octubre de 1920. Aquí sus profesores al ver su interés en matemáticas y física, le sugieren que estudie el trabajo de una persona, llamada Albert Einstein. Y así lo hizo. En 1922, presentó una tesis llamada La Física de Einstein, que le valió una beca del gobierno belga, y aceptó la posibilidad de ir a Cambridge, en Inglaterra, como investigador de astronomía. Casi de forma paralela, fue ordenado sacerdote, en septiembre de 1923, a su edad de 29 años. Sin embargo, en lugar de ejercer como sacerdote, en una parroquia o en algún colegio, Lemaitre utilizó la beca para estudiar la relatividad general, y trabajar personalmente con Eddington, un famoso astrónomo y matemático de ese entonces, quien le sugirió que comenzara a trabajar en un doctorado sobre el universo. Viajó para llevar a cabo investigaciones en la Universidad de Harvard, y también se inscribió como alumno para un doctorado en físicas en el MIT. Durante su estancia en Estados Unidos, conoció a los astrónomos y físicos más importantes del país, incluidos Edwin Hubble, de quien hablaremos un poco más adelante. En 1927, se llevó a cabo la famosa Conferencia de Solvay, donde científicos de todo el mundo asistieron. Se reunieron un total de 29 físicos, 17 de los cuales eran o acabarían siendo premios Nobel. Nunca anteriormente coincidieron en el mismo lugar tantos personajes y tan notables. Mencionando algunos, serían Schrodinger, Pauli, Heisenberg, Dirac, Bohr, Planck, Einstein y Lorenz. Y aquí se le ocurrió a Lemaitre presentar su teoría que explicaba el universo en expansión, la cual en ese entonces no fue bien recibida por los científicos. Einstein habló con Lemaitre diciéndole que las ideas que defendía ya habían sido presentadas por Friedman en 1922, y también le dijo que aunque pensaba que sus soluciones eran correctas, presentaba una solución que no era factible físicamente. Básicamente Einstein le dijo, tus cálculos son correctos, pero tu comprensión de la física es abominable. Cuando Einstein dio con la relatividad general encontró una herramienta para entender el universo, gracias a estas ecuaciones se podía entender la dinámica del conjunto del cosmos, que ayudaron mucho a la teoría de Lemaitre, que para entender solo hay que imaginar esto. En un principio solo había un átomo, sin ninguna otra cosa existente, el cual hizo explosión, creando una inmensa cantidad de energía. Con el tiempo estas partículas se fueron condensando, convirtiéndose en masas. Se crean así todas las partículas fundamentales del universo. Se crearon partícula y antipartícula, pero también sufrieron una atracción, la cual hacía que se destruyeran entre ellas. Una parte de la materia sobrevivió a este proceso y es la materia que constituye todo lo que conocemos. A medida que el universo se enfriaba, los quarks se agruparon en grupos de tres, dando lugar a protones y neutrones, y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre los primeros minutos después de la explosión. Avanzando unos 380.000 años, el universo se ha expandido y ya es más frío. Los electrones ya pueden envolver a los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y los de helio. Y una vez creados estos átomos, las partículas de luz ya pueden pasar el espacio sin impedimentos. Y lo que hasta ese momento era una inmensa niebla densa de partículas que colisionaron, se hace visible. Unos cientos de millones después, la fuerza de gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se atraigan, provocando reacciones nucleares, dando origen a las primeras estrellas, algunas muy masivas, agotando su combustible y estallando. Explotan así las primeras supernovas, que dan origen a elementos como el carbono, nitrógeno, oxígeno y hierro, que son elementos que formarán los planetas. Con los millones de años siguientes, el universo se continúa enfriando y continúa expandiéndose, y las galaxias alejándose unas de otras. En 1929, recordando a Edwin Hubble, ayudado de que trabajaba en un observador con un telescopio, publicó un trabajo que presentaba una evidencia mayor de un universo en expansión, contradiciendo la teoría entonces aceptada de un universo estático. Básicamente era lo mismo que propuso Lemaitre, pero con pruebas hechas con el telescopio. Aquí se demostró que las galaxias se alejaban, lo que indicaba un espacio en expansión. Lemaitre utilizó el descubrimiento dramático de Hubble como evidencia de su teoría. Era fácil, si imaginabas que las galaxias se alejaban de nosotros como una película, simplemente ejecuta la película al revés. Después de cierto tiempo, todas las galaxias se apresuran y se juntan. Lemaitre propuso la idea de que una vez hubo un átomo primordial que había contenido toda la materia del universo. Puede que con el paso del tiempo y derivado de que la relación entre un sacerdote y la ciencia no eran tan factibles, nunca se le demeritó el crédito de tal investigación a una escala internacional, dándole estos méritos a Edwin Hubble. A esto pueden venir algunas teorías, pero no sabemos si son ciertas. Se dice que incluso fue culpa de Lemaitre cuando se hizo traducción de su trabajo al inglés y no mencionó algunas importantes ecuaciones. O fue tal vez un amaño de Hubble, ya que no hizo mención en sus investigaciones de los soportes que agarró y de las referencias de los trabajos de Lemaitre. Este reconocimiento se lo otorgó hasta el 2011, ya que un investigador publicara artículos con los antecedentes de los trabajos de Lemaitre, y después de mucha investigación, por fin se declaró que él fue el pilar de la teoría, siendo Hubble quien solo confirmara con sus trabajos con el telescopio. Para terminar, me gustaría dar unos datos interesantes sobre Lemaitre. Él obtuvo distintos cargos en la Academia Pontificia de las Ciencias, y siendo presidente de la misma en 1960, llegando a ser asesor personal del Papa Pío XII, y en 1979, durante el discurso del Papa Juan Pablo II, a la Pontificia Academia de las Ciencias, con motivo de la conmemoración del nacimiento de Albert Einstein, citó algunas palabras de Lemaitre sobre la relación entre la Iglesia y la ciencia. Estas palabras decían, ¿Podría acaso la Iglesia tener necesidad de la ciencia? No, la cruz y el Evangelio le bastan, pero al cristiano, nada humano le es ajeno. ¿Cómo podría desinteresarse la Iglesia, de la más noble de las ocupaciones estrictamente humanas, la investigación de la verdad? A lo largo de su vida, Lemaitre mostró que la religión y la ciencia, no se detienen. Cuando lo que se busca es el origen de todo, lo que importa es el conocimiento y la dedicación. Y bueno, este fue el personaje que escogí para este proyecto. Me llamó mucho la atención desde que supe que la teoría del Big Bang había sido postulada por un sacerdote, y él tuvo importantes aportaciones con Einstein y con sus trabajos, así llegué a la conclusión de escoger este personaje. Y esto sería todo por el momento, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.